El Tololo y él, el Tololo contó que tiene grabada toda la conversación y fue además, él estaba descansando entonces, esperamos un rato y de repente el Tololo lo puso una cueca y he hecho a Don Nicanor con los pelitos y dice, bailemos no, porque él estaba bromeando y tuvo una conversación súper bonita no, si no era broma no era broma no, nunca es broma súper bonito porque él me fue, le regaló el libro y me fue mostrando una por una en las fotos y contándome la historia de su vida la historia de sus amores se hablaron harto rato y al final me regaló el libro y fue muy bonita esa conversación de verdad para mí fue como súper maravillosa además él había estado en el Imba a mi papá también él había sido un poco mayor es la mayor que todo el mundo es la mayor que Dios